En películas seguramente ha visto este tipo de encuentros donde los protagonistas son un bate y un balón. Pues en Santa Ana hay un grupo de mujeres que se dedica precisamente a eso, a practicar ese deporte y a gozar de los beneficios que esa disciplina tiene para su cuerpo. Sofía Xi preparó un reportaje con todos los detalles del softball femenino en Santa Ana. El softball es un deporte que se institucionalizó en Santa Ana en el año 1986 y era practicado por muchos jóvenes que disfrutaban la adrenalina dentro de la cancha. Sacando el pie, sacando el pie derecho, sacando el pie derecho, vamos. Conocimos a Gabriela, una santanica apasionada por esta disciplina. Practico desde los 14, empecé con la escuelita aquí en Santa Ana y después en la selección juvenil. Y pues quizás mi primera motivación fue mis papás, que los dos practican. Entonces quizás ese fue como el empujón, ¿verdad?, para que yo empezara a jugar porque desde pequeñita estoy en las canchas. Entonces siento que esa fue la motivación más grande que tuve. No todo es alegría. También Gabriela ha sufrido de lesiones mientras practica este deporte. Es un deporte bien de contacto, ¿verdad? Y como todo deporte bastante sacrificado, las lesiones, he tenido dos. ¿Qué tipo? Una quebrada de tobillo que tuve hace como cuatro años y hace poquito, el año pasado, tuve una fractura en la rodilla, bueno, una luxación en la rodilla que me dejó fuera como cuatro o cinco meses. En este deporte, cada equipo está integrado por nueve jugadoras, quienes desarrollan un rol diferente dentro del terreno de juego. Actualmente en la Ciudad Morena se está llevando a cabo un torneo con ocho equipos, donde mujeres de todas las edades participan. Primero pues tienen que estar preparadas físicamente, tener la coordinación, la agilidad, habilidad, reacción, reflejo, todo lo que se necesita con una buena dirección ahí, trabajándose planificado. La base después de que nos gusta, nos entusiasma un deporte, es la disciplina. Y después de la disciplina, prepararnos físicamente, porque si no estamos bien preparados físicamente, difícilmente vamos a tener la fuerza para batear. Seguramente usted ha escuchado sobre el béisbol y el softball, pero ¿conoce la diferencia entre estos dos? La diferencia entre el softball y el béisbol es la pelota, donde ustedes ven la pelota del béisbol es más pequeña, la del softball es más grande, ¿verdad? Las bases en el béisbol son más largas y en el softball son más cortas. El lanzamiento es por abajo del molinete y el béisbol es por encima del brazo. A pesar de que no es un deporte muy practicado, los beneficios que tiene para nuestra salud lo han puesto en la mira de muchas personas. El primero es que ayuda a nuestro corazón, a nuestro sistema cardiovascular, ya que el bate tiene un peso y el impacto que hace con la pelota y el movimiento va a ayudar a fortalecer y a tonificar los músculos. Va a mejorar también sus estímulos visuales y su coordinación en general. Disciplina, diversión y amor. La fórmula perfecta que estas mujeres santanecas tienen para sobresalir en este deporte. Con imágenes de José Escobar, Sofía Xi, Noticias Cuatro Visión.